¡Ey! ¿Qué pasa este hablar? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a UnoBlog! Y hoy vamos a tener en especial 5.000, ¿no? 5.000, 5.000, ¿cómo? Vale, pues vale 5.000, es una locura, es una locura, ¿vale? Hace un año estaríamos en mil y poco, mil y poco, porque recuerdo que el verano 2016 y llegamos a los 1.000, pues estaríamos en mil ociertos, 1.300, no nos recuerdo ahora mismo cuántos, pero estaríamos en poco en esta fecha navideña, ¿no? Bueno, ha pasado ya la Navidad, pero hace solo una semana. Y no sé, estamos ahora celebrando el especial 5.000 suscriptores, ¿no? Prácticamente un año, ¿no? Hemos crecido, pues lo que digo, 1.200, 1.300, que además por aquella época no estaba yo subiendo vídeos, que encima sigue sumándolo y cosas, ¿no? Y ha pasado un año, tío, y hemos crecido, pues prácticamente 4.000 suscriptores nuevos, ¿no? Que han llegado al canal, sobre todo gracias a ese boom, ¿no? Que dieron los nuevos juegos, ¿no? La nueva temporada de juegos de fútbol, ¿no? Que es algo que me dedico a subir en este canal. Y con el PS y con el FIFA, tío, la cosa funcionó perfecta, tío. Fue perfecto, fue un crecimiento increíble y para nada esperado, la verdad. Esperaba que creciésemos, evidentemente, porque eran juegos nuevos, es algo que iba a llamar mucho la atención y todo eso, pero nunca imaginé que íbamos a llegar a tanto, ¿no? Y estamos celebrando en estos primeros días de 2018 el especial 5.000 suscriptores, ¿no? Desde aquí no me queda más que agradeceros, ¿no? A todos vosotros, a todos los que estáis aquí diariamente viendo los vídeos, apoyándolos, compartiéndolos y todo, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a todos y... bueno, pues... Poco más tengo que decir, ¿no? Yo creo que está todo dicho. Como digo, el especial 5.000 suscriptores es el que vamos a tener hoy y ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a... bueno, voy a enseñaros mi setup. Sí, voy a enseñaros mi setup. Os comenté hace un par de meses o así que ya con la nueva habitación, pues... habían cambiado algunas cosas y... bueno, pues... Puede ser el momento de enseñaros todo un poco, ¿no? Bueno, pues... pues nada, no hay mucho más que comentar. El problema es que tengo la webcam y la webcam no tiene cámara. No tiene micro, perdón. No tiene cámara, no tiene micro, ¿vale? Entonces va a ser un poco complicado a ver cómo lo enseño. En fin, pillo la cámara y empiezo a enseñaros todo un poco. Lo primero, vamos a empezar por allá al fondo. Allá al fondo a ver si me quito. Estáis viendo por allí. Vamos a ver, ¿vale? Va a ser la primera vez que coja esto. Hola, ¿qué tal? Va a ser la primera vez que coja esto. Sinceramente no sé si llega. No sé si llega el cable, sí, parece que más o menos llega. Bueno, más o menos estáis viendo por ahí... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver... Estoy un poco cojo, ¿vale? Estoy un poco cojo... Estío. Vale. Bueno, por ahí estáis viendo bastante figuras de Dragon Ball, ¿no? Bastante pop. Antes lo tenía en una encimera... En un mueble a la derecha, ¿vale? En la cámara. Ahora veis que siempre al fondo... Bueno, algunas veces lo tapo yo, ¿no? Eh, pero bueno, hay bastantes... Todavía va a seguir aumentando la cohesión, ¿vale? Pero en un momento... Con eso va bastante bien. La verdad es que estoy lejos del micro, no sé si estará sonando bien. Espero que sí. Y abajo, pues... Tengo a... Otras figuras, ¿no? Figuras varias, ¿no? Donde hay alguna de Call of Duty, alguna de Destiny, ¿no? Incluso de Pokémon ahí por ahí. En fin, no hay mucho más que enseñar de esa parte de allí. Vale, voy a... Voy a mover un poco esto. Vale. Eh, disculpad si me veis un poco tolpe y eso. Pero es la primera vez que estoy aquí con... Moviéndome con la cámara, la verdad. En fin. Esto... Ojo, ojo, ojo. Lo vamos a hacer bien. Vamos a hacer las cosas bien. Voy a girar esto y vais a verlo todo como lo tengo. Así de primera, venga. Ahí está. Ahí está. Madre mía, la luz. Madre mía, la luz. Bueno. Esto es todo lo que tengo, ¿no? Esto es básicamente mi seta. Así visto... Visto en perspectiva, ¿no? Este es todo mi seta. Y ahora vamos a ir enseñando todo poco a poco. Vamos a empezar por la izquierda, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Y aquí, bueno, aquí está bien. Aquí... Bueno, tengo la... Tengo la 2S, ¿vale? Y poco más. Bueno, tengo la 2S. Y lo que tengo debajo es un disco duro. Que esto es algo que me ha llegado hace poco, ¿no? Tendrá un mes o así. No, de hecho no tiene ni siquiera un mes. No tiene ni siquiera un mes el disco duro. Y es un disco que me he conectado a la Play, como estáis viendo. Es un disco de 4 teras. Y la Play, la mía, es la de 500 gigas. Yo le cambié el disco duro interno. Tiene un disco duro interno de 1 tera. Pero sería faltar un espacio. Así que me he pillado un disco duro externo de 4 teras. Y ya tengo espacio de parajuegos de sobra, vaya. Tenemos aquí abajo. A ver si quito la silla. Bueno, la silla. La silla... Bueno, la silla yo creo que ya... Bueno, un poco hay que enseñarte la silla, ¿no? Esta es la silla que uso. Desde hace un año o dos años... No lo sé, la verdad. Aquí estáis viendo que, bueno, tengo un poco aquí... Lo que viene a ser todos los juegos, ¿no? Veis que tengo incluso juego del P2, el PSB por aquí. Este es cuando que no funciona. A ver si lo vendo o lo tiro o algo con él. Y por ahí, bueno, estoy viendo juegos del P3, algunos del P4. Películas incluso. Y, bueno, pues aquí están los juegos de... Bueno, ya había algunos del P4. Aquí están los demás, ¿no? Digamos. No sé cómo se estará viendo. Igual se está viendo un poco oscuro, seguramente. Pero, bueno. Por ahí veis bastantes juegos del P4. Y aquí, digamos, los que más estoy usando ahora, ¿no? Veis que, bueno, pues... FIFA. PES. FIFA 17, que no sé qué hacer aquí. Tengo también Call of Duty. Y el Crash, que este domingo... Este domingo... Bueno, no sé cuándo subir este vídeo, pero bueno, domingo. Empezaré la serie de Crash 2 en el canal secundario que tendréis siempre en la descripción. También me vais a abrir un poco con un tresor, que bueno. Pues también, también, también hemos jugado de Pokémon, evidentemente. La TDS, de hecho, es prácticamente lo único de juego. Bueno, pues es cierto. La funda de Dragon Ball mona. La funda de Dragon Ball mona. Bueno, como veis, mucho Dragon Ball. No, mucho Dragon Ball por aquí. Por mi habitación, no es algo que... Me he malo bastante. Es así, tío. Es que... Me veo raro, la verdad, mirando la cámara. Pero bueno. Es lo que hay. Este es el tripoder. Que tiene. Que la verdad es que podría cogerla con el tripoder. No, es que realmente el tripoder... Es una tontería, la verdad. Podría pillarla. Pero tampoco vamos a solucionar nada con esto. En fin, bueno, más o menos ahora... Voy un poco mejor. Aquí veis esto. Estos son unos auriculares que siempre tengo aquí preparados para conectarlos detrás de la tele, ¿vale? Para escuchar el audio del juego. Porque sabéis que si lo escucho desde el ordenador, me va con retrasos. Pues el programa de la capturadora. Y para algunos juegos así que tenéis que estar atento, pues es mejor escucharlos desde la tele, ¿no? Así que bueno, pues eso... Eso está ahí preparado para cuando haya que enchufarlo, ¿no? Por aquí estáis viendo los mandos de la tele. Y esto la verdad es que da igual. Y por aquí estáis viendo los mandos de la Play. Que esto sí. Sí que mola bastante, ¿no? Este es mi mando rojo. Me lo compré hace un año. El mío original, pues... Tenía un problema con la batería, que no cargaba. Ni funcionaba, ni nada. Y bueno, pillé este rojo. Y tiene, como veis, dos protectores aquí de Dragon Ball, tío. Es que... Mola muchísimo, tío. Mola muchísimo este mando. Que además, tío, el rojo con el naranja, tío, de los protectores, tío. Combina muy bien. Y aquí tenemos el mando de mi hermano. Que bueno, el mando de mi hermano. Era ese negro que habíais visto antes. Pero... Se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Y bueno, pues... Le compraron este azul. Que, bueno, pues no está mal, ¿no? Tiene estos joysticks también. De dos balones de fútbol. Y poco más. Mi hermano, que bueno, algún día haré un vídeo en 2.0 con él. O no. En fin. Da igual. Este es mi móvil. En el que me veo ahora mismo reflejado, por lo veo. Y bueno, pues es un BQ Aquaris X5 Plus. Y la verdad es que no hay mucho más que contar. Es un móvil sin más. No tiene más. Aquí estáis viendo el Yeti. Este es el bicho. Este es una de las últimas incorporaciones, ¿no? Junto con la cámara. Eh... Que bueno, ¿cuándo fue? Pues me lo pillé en octubre, noviembre o así. Y la verdad es que es la hostia, ¿vale? El Yeti es la hostia. Esto es un bicho. Es que lo estáis viendo, tío. Es que mirad, voy a poner mi mano aquí. Para que lo veáis. Más grande que mi mano. Es bastante más grande que mi mano. Y bueno... Incluso estando inclinado. También es que tengo la espumita y esto para que no... De hecho he estado... He estado prácticamente usando el micrófono un mes. Sin la espuma y sin nada. Y... Y bueno, pues ahora sí que la tiene, ¿no? Esto es para proteger... Evidentemente la saliva que pueda salir al hablar. Incluso para proteger el polvo, ¿no? El micrófono. Y nada, pues tiene aquí para ajustarlo y todo eso. Y bueno, poco más. Tiene aquí el mute. Que si lo quito, pues... Si vais a dejar de oírme. Y... Poco más. Aquí... Hostia. Se me había olvidado completamente. Se me había olvidado completamente porque está aquí. Un poco oculta. Y es... Como estáis viendo... La capturadora. Es la vermedia LGP Lite. Y bueno, está ahí bastante escondida. Porque es que no tiene ningún uso. Simplemente tengo que tenerla enchufada. Me da igual tenerla aquí adelante que allá atrás. Allá atrás molesta menos. Porque me ocupa un espacio importante, digamos, ¿no? Y bueno, pues es la capturadora con la que grabo, ¿no? Es una capturadora que me permite hacer directos. Pero tengo el problema del internet. Y... Tengo que ir viendo cómo solucionar eso. Y a ver si puedo hacer algún día directos. Desde esa capturadora y no desde la Play. Que evidentemente quedan peor, ¿no? Aquí la tele, que bueno, no he dicho nada. Es una... Es una tele así... Sin más, ¿no? A mí no me gusta tenerla grande. Además es una pantalla que... Es una tele que voy a traer bastante cerca. Y es por eso que no me gusta tenerla grande. No se sirve ni dirá. 22, 24 pulgadas. Sin más, ¿no? No es tele normal para jugar. Y para verla. Sin más. Aquí tenemos el ordenador. Que es un Acer y poco más, la verdad. O sea, yo no tengo mucha idea de ordenadores. Y bueno, aquí estáis viendo el programa. Aquí estáis viendo el OBS con lo que estoy grabando yo ahora mismo esto. No sé. Es un Acer. Aquí podéis ver un poco. Para que le interese. Pero yo la verdad es que no sé mucho de ordenadores. Y sinceramente tengo la intención de pillarme uno... Para este verano. Intentaremos. A ver qué se puede hacer, ¿no? Allí... A ver si se ve. Sí, bueno, más o menos se ve. Allí veis un campo de fútbol. Allí he estado yo arbitrando hoy. Sé que esto es información innecesaria y que no le interesa a nadie. Pero bueno. Soy árbitro. Y tengo un campo de fútbol ahí enfrente. Y ha dado la casualidad de que hoy me ha tocado estar allí, ¿no? En fin. Para que veáis, ¿no? Lo que veo desde mi ventana. ¿Podría verme a mí mismo? No. No podría verme a mí mismo. Pero sí podrían verme el resto de mi familia. En fin. Seguimos con el escritorio. Bueno, ya hemos visto toda esta parte de aquí. Aquí tenemos... Bueno, para enchufar el cargador y tal. Y aquí tenemos un paquete de pañuelos. Siempre estoy resfriado, tío. O con tonterías. Y es bueno. Es bueno tenerlo aquí preparado siempre. Aquí tenemos una cesta. Y aquí la cesta tengo... Demasiadas cosas. Aquí tenemos el cocha. Para jugar a Pokémon GO. Que bueno, de momento... No le estoy dando mucha utilidad. A ver si llega el verano y empiezo a jugar más. Aquí tenemos una batería portátil. Básicamente para lo mismo. Una batería portátil para el móvil. Para cuando se me quede sin batería. Y estoy en la cama y no tengo ganas de... De ponerme aquí en este lado. Aquí tenemos otros auriculares. Aquí tenemos unos Triton. Que son de mi hermano. Bueno, de mi hermano mío, más o menos. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Con estos Triton. Que... Bueno, pues... Bueno, la verdad es que... A ver, son buenos auriculares. Pero la verdad es que tienen... Es que... No sé. A mí se me han roto ya los Triton. Estos son los terceros. Y la verdad es que ya paso de... Paso de auriculares y paso de altador. Esto es un cargador sin más de la... 2DS. Un ratón que bueno, no es el mío actual. El mío actual de hecho. Ahí está. A ver. Un momento. El mío actual está. Bien. Pensaba que estaba en un sitio. No estaba en ese sitio. Pues no está. El mío actual no está. Está por algún lado, pero no sé dónde está. Vale, este es un... Un ratón. Estos son los cables para cargar. El AmiBand que llevo aquí. La pulsera. A ver si se... Si se enciende. No, no se enciende. No quiere encenderse la obra. Oye, tío. Me está vacilando. Pues nada, pues le... Le daré al botón. Vale. Ahí veis el AmiBand que bueno. Está bien. Está bien, blápele. Está bastante bien. Y el otro cable, pues es de la gotcha, ¿no? En fin. Eh... Aquí en la mesa no tengo nada más. Sí que tengo. Tengo lo más importante de todo. El agua. Por natura. Aquí es un otro problema que me paga. Pero es que de verdad, tío. Esto es agua de calidad. Y el resto son tonterías. Esto es agua de calidad. Eh... Por natura. Sin más. Es que por natura, tío. Es la maldita clave. Y la verdad es que estoy viendo algo aquí. Sinceramente no tengo mucho más que enseñaros. Os enseñamos un poco aquí todo. No tengo mucho más. Desco duro. La play evidentemente. Mandos, micrófono, el ordenador. Os he enseñado un poco la cesta esta. Agüita. Siempre. Acá de ahí es un calentador. Porque, madre mía. Qué frío hace. Y... Ya está, tío. Tenemos por aquí la silla. Tenemos por allí al fondo las figuras que os he enseñado un poco de lejos. Porque no me da el cable. Y la verdad es que no tengo más que contar. Ni que enseñar. Ni que nada. Este es mi setup. No hay más. Es que es algo así. Pequeño, ¿no? No hay cosas así carísimas, ¿no? No hay locuras. Simplemente una habitación normal. Con tres, cuatro cosas así para grabar. Y poco más, ¿no? Capturadora, micro y ordenador, ¿no? Y la cámara que tengo ahora. Es que no tengo más. El resto son cosas que podéis tener cualquiera de vosotros, ¿no? Una play, un disco duro, que bueno. El disco duro igual no lo tiene todo el mundo, pero... Joder, yo lo he comprado porque era necesario y porque no tenía espacio. En fin. No hay mucho más, tío. No hay mucho más que enseñar, la verdad. No hay nada más por aquí, tío. Y yo no tengo más que enseñar. Voy a darme la vuelta a esto. Sí. La verdad es que no hay más. No hay más. Se ha acabado. Este es el setup. Este es el setup de mi... Este es el setup mío. De qué más es. Este es el setup y la verdad es que no hay más, la verdad. Este es el especial de 5.000 suscriptores. Es que es algo igual así sencillo, pero hay gente a la que le gusta ver esto. De hecho, muchos me lo habéis pedido muchas veces, ¿no? Yo incluso lo he comentado, que si queríais uno. Si queríais uno. Y como tampoco he tenido yo muchas ideas para el especial 5.000, pues he decidido hacer esto y ya está. Además, he coincidido que vamos a llegar al 5.000 justo cuando lo tengo ya todo, ¿no? Digamos. Junto cuando ya no me hace falta... No me falta nada para hacer este vídeo, ¿no? Así que nada. Ha coincidido todo, ¿no? Ha salido todo bien. No estaba hecha a puesta, ni mucho menos. Y nada más. Espero que os haya gustado este setup. Este especial 5.000. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Como he dicho al principio, muchísimas gracias a todos. Por el apoyo, por estar día a día ahí. Y poco más. Vamos a seguir con las series a tope. Y bueno, pues ya irán surgiendo nuevas series. Tengo una nueva serie. Tengo una nueva serie que va a estar ahí al nivel de la Superliga Mundial. Ojo a lo que se viene. Estoy soltando así spoilers, pero no sé ni cuándo va a venir esa serie ni nada. Ya veremos, ya veremos más adelante. Pero si viene una serie, guau. Si viene una serie, guau. Increíble. En fin. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos a la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.